Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy vamos a hacer el tutorial paso a paso para acompañamiento en guitarra de la canción Se propuso Dios un día del grupo Kadosh. Vamos a hacer esta canción explicado parte por parte los arpegios que utilizan para el acompañamiento y todo lo que corresponde a la guitarra. Vamos a empezar con las notas que vamos a utilizar. Vamos a utilizar la nota Mi. Mi menor, o sea, segundo traste de la cuarta cuerda y segundo traste de la quinta cuerda. Mi. Entonces vamos a utilizar también la nota Sol, que va a ser tercer traste de la sexta, segundo traste de la quinta, tercer traste de la segunda y tercer traste de la primera. Sol. Vamos a la nota, después vamos a usar la nota Re, que sería segundo traste de la primera, tercer traste de la segunda y segundo traste de la tercera. Adicionalmente también vamos a usar la nota Si menor, que sería, hacemos un puente en el segundo traste, de ahí usamos el primer, o sea, de a partir de eso, ubicamos en el tercer traste de la segunda, cuarto de la tercera y cuarto de la cuarta. ¿Ya? Entonces para todo eso vamos a utilizar también el acompañamiento básico. ¿Ya? El arpegio que vamos a usar básico es el siguiente. Por ejemplo, la nota que va a marcar con el dedo pulgar, la nota base, y acompañamos con las tres primeras cuartas de esa síndrome. Sería sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, sexta, segunda, eso, ¿eh? Sexta, sexta, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, de nuevo, sexta. Es un ciclo completo, ¿ya? Varias veces, ¿no? Bajo, tercera, segunda, primera, segunda, tercera, bajo, tercera, segunda, primera, segunda, tercera. Ahora, el bajo puede cambiar. El bajo que hacemos con el pulgar puede estar en sexta, puede estar en quinta, o puede estar en cuarta según la nota que estamos haciendo, ¿ya? Para el caso de la nota mi vamos a utilizar desde la sexta. Sexta, tercera, segunda, primera, segunda, lo que le dije, ¿no? Ta, 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 ya, muy bien. Para el caso de la nota sol, también igualito. Ya. Para el caso de la nota sol. Para el caso de la nota re, vamos a hacer también lo mismo, pero el bajo vamos a hacerlo en cuarta cuerda. Cuarta cuerda de bajo, ¿ya? Para el caso de la nota si, lo mismo, solo que el bajo lo vamos a usar en quinta cuerda. Ya. Esos serían los arpegios que vamos a utilizar. Conociendo todo esto, vamos a escuchar la canción y después lo explicamos un poco más, ¿ya? Ahí va. Ya. ¡Hasta la canción! ¡Gracias! Muy bien, si te has fijado empieza con una introducción en Mi menor Y entonces cuando empiezas a cantar Eso está haciendo el charanguito Solo hay que tener el cambio de notas bien consciente Es este Mi, 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 mi Sol, 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 sol Re, 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 re Mi, 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 mi Nuevamente repite Mi, 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 mi Sol, 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 sol Re, 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 re Mi, 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 mi Si, mi, mi Si, mi, mi Hace un arpegio completo en Si Mi menor Después eso recién empieza a cantar Entonces hay que tener cuidado solamente en los tiempos Justo en los tiempos hay que tener los cambios Continuamos con la canción Ya empieza, empieza a cantar Seguimos a pecho Sol Re Mi Nuevamente Si Mi Si Mi Ya Ahí Justo para entrar en la parte de rasgueo Hace un Es Al aire desde la cuarta cuerda Apretamos el traste en la cuarta Soltamos el traste en la cuarta Vamos acá En la quinta traste, tercer traste En la quinta cuerda, tercer traste Segunda traste de la quinta Al aire de la quinta Y La sexta al aire Entonces Ya, eso sería Es lo que vamos a hacer Y después empezamos a tocar Arradiadito Ya Entonces vamos a hacer antes Muy bien Ahí viene Y más tarde Trabaja Ahí va Muy bien De ahí es repetitivo Porque va a repetir el mismo patrón Entonces sería ¿Verdad? Entonces Cortar también Ahí un poco Para darle El efecto ¿No? Entonces Con este arpegio Con este arpegio Con este arpegio Continúa Vamos a hablar Ya Entonces De ahí viene Lo que es el intermedio Que lo hace con la zampoña Y todo eso Vamos a escuchar ¿Sí vieron? Ahí viene Re Re Mi menor Re Mi menor Re Si Menor Mi menor Arpegio Nemo Sol Re Mi 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 menor Si Mi Si menor Mi menor Mi menor Arraqueo Sol Mi No pero un re Mi Si menor Si menor Mi menor Mi menor Si menor Mi menor Mi menor Mi menor Muy bien El bajo Lo hace Por ejemplo En cada En cada entrada Ese adorno Ya Entonces Por ejemplo Espera un tiempo Y Aquí ya te expliqué Entonces Cuando Arraqueo En la nota De mi Menor Es lo que Vamos a Procurar De ahí Continuamos Re Ya lo mismo Es eso Mi menor Si menor Si menor Mi menor Muy bien De ahí viene Una especie De puente O fuga Vamos a escucharlo Como es esa fuguita Ahí viene Empezamos En Do En Do En Do y ahí continúa nuevamente con la entrada que ya las mismas notas que ya hemos hablado ya este vamos en la juguita como era el do es así primer traste de la segunda segundo traste de la cuarta y tercer traste de la quinta después nos vamos a sol nuevamente do sol re y vamos a mi menor nuevamente do sol re otra otra sol do sol re y mi menor de ahí viene nuevamente nuevamente viene lo que es la parte de lo mismo de siempre las notas básicas que ya hemos visto antes eso sería esta canción explicada desde ahí vamos a terminarla después de esa fuguita para que veas como se continúa acá mi menor sol re mi menor mi menor mi menor luego sol re menor no re mayor perdón mi menor si no sigue mi menor sol mi menor mi menor mi menor mi menor si mi menor mi menor si mi menor mi menor si ahí acaba ve las mismas notas el círculo es el mismo que se aplica ahora ahora algunas consideraciones de repente tú quieres hacer una variante ya no 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 pero no 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 Si quieres hacer un arpeje un poco más elaborado Puedes hacer así, le metes más Vas jugando a eso, las mismas notas Pero que pasa, vamos a tener que desarrollar una técnica Que se llama la técnica Del acompañamiento del huayno Este sí, lo de huayno Que hacemos en huayno y con rejinto También hacemos este acompañamiento Entonces puede ser en sexta o quinta Quinta o cuarta Y tus dedos acá tienen que aprender a moverse Este es complicado de explicarlo en una clase o en un video Es una cuestión de desarrollo de ejercicios Más que todo, para la independencia Pero te pongo ahí, como de repente si quieres hacerlo como reto Sería así, ¿no? Este es mi, mi, miр Mi, 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 mi Sol, 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 sol Re, 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 re Mi, 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 mi Mi, mi, mi Si, 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 si Mi, mi, mi Si, 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 si Mi, mi Entonces es otro estilo de acompañamiento Básicamente es lo mismo que el otro Pero Este es un poquito más Esa es la técnica Lo voy a explicar rápido Para que de repente también Si te gusta lo aplicas Sería Juntas la quinta con segunda Estás haciendo la cometa en segunda Pero con quinta y cuarta Entonces Quinta con segunda Y después segunda solito Después cuarta con segunda Y segunda solito Quinta con segunda junto Y segunda solito Cuarta con segunda junto Y segunda solito ¿Ve? Ahora eso lo puedes hacer en primera y segunda también O sea ya tienes que ir probando O si O sea O prueba primera Combina O sea ya vas jugando con eso O sea La idea es ese mismo acompañamiento Eso Bien Ese ha sido el video del día de hoy Espero que te ayude Nos vemos hasta un siguiente video